Ya ya esta grabando ahora si ¡Pinches amadas! Esta grabando Se me olvidaba que ya habiamos terminado que nunca volveras y que nunca me quisiste Por lo que se ve perdió Fernando Eso yo te quise Por eso estoy Salud Chaquetín Salud Andale Y con la misma gente Para que por volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más lejano